Siempre quise componerlas, cantar dulces melodías, siempre pasaron primero, armoniosas fantasías. Siempre pude hacerlo, siempre, y eso me divierte tanto, que creo que se me nota que soy feliz cuando canto. Melodías, melodías, que me alegren cada día, melodías y armonías, que llenen la vida mía. Melodías para la alegría, melodías para atraer fantasía, melodías que con cualquier sonido hagan florecer las rosas. Hoy me inspiro un viento suave, hoy me inspiro aquella nave, siempre empleando la clave, clave de sol como llave. Melodías, melodías, que me alegren cada día, melodías, melodías y armonías, que llenen la vida mía. Melodías para la alegría, melodías para atraer fantasía, melodías que con cualquier sonido hagan florecer las rosas. Hoy me inspiro un viento suave, hoy me inspiro aquella nave, siempre empleando la clave, clave de sol como llave. Melodías, 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 que me alegren cada día, melodías y armonías, que llenen la vida mía. Qué bonitas melodías.